Noel Alonso Cano, experto en Derecho Penal, asegura que los conductores involucrados en los accidentes son los responsables en el caso de haber un proceso legal y que los propietarios de las unidades lo que tienen es una responsabilidad civil. Cuando ocurre un accidente de tránsito en donde se ve involucrado una unidad de transporte colectivo, la persona que conduce el vehículo, en este caso el conductor, esa persona desde el punto de vista penal se va a dirimir en juicio su responsabilidad, si tiene o no responsabilidad. Si concluye el juicio y se dice que tiene responsabilidad, obviamente va a haber una condena en contra de esta persona. El dueño del automóvil o del vehículo, en este caso el bus de transporte colectivo, no tiene responsabilidad penal. Tiene una responsabilidad civil solidaria, se llama. En el código penal nuestro se establece que esa responsabilidad civil se puede pedir en sede penal, es decir, el mismo juez que dictó la sentencia en este caso, ante ese mismo juez los que se dicen afectados, las víctimas, pueden pedir el resarcimiento civil por los daños ocasionados a esta persona. El dueño del bus de transporte colectivo no es que tiene responsabilidad penal, o sea, él nunca va a ir a la cárcel, por así decirlo de una forma clara, pero sí tiene una obligación de indemnizar a los pasajeros. Cano añade que los legisladores deberían establecer una reforma a la ley de seguros para que los montos de los vehículos con grandes capacidades de pasajeros sean mayores y así poder responder a las víctimas. Que a mi juicio hay un hueco en la legislación que tiene que ver con los seguros. ¿Qué sucede? Estos buses tienen seguros, al igual que el resto de vehículos, seguros que cubren hasta 5 mil dólares. Eso significa que los 5 mil dólares se van a dividir entre todas las personas que resultaran lesionadas o muertas, en el caso de los familiares. Entonces imagínense lo irrisorio que va a resultar repartir 5 mil dólares entre 19 familiares que resultaron muertos sus deudos. Y las personas lesionadas también tendrían derecho a ser indemnizadas. Es decir, sería una suma excesivamente ridícula a la que tendrían derecho, que conforme la legislación les corresponde que se los entreguen. Eso debería motivar, a mi entender, a los legisladores a establecer una reforma a la ley de seguro en donde se establezca de que los montos, en los casos de vehículos que llevan una cantidad considerable de pasajeros, debería ser el monto de cobertura del seguro, debería ser mayor. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.